Una cosita así light, un vasito y si quieres un poquito de música clásica o así de chill out, de chiringuito así de tranquilo y relajado o relajado. Ya estoy en ese momento zen, de tranquilidad, con una copita para ir haciendo sorbitos pequeños. El objetivo no es piar cogorza, que nos conocemos, es hacer un petit... Tener el sabor en los labios y en la lengua un poquito, unos minutos y buscar las piezas y estar sentado o estar de pie mirando cómo va creciendo el puzzle. Y eso a nivel mental pues va perfecto, pero el tema de focalizar y de no distraerte... Y a mí la temporada que estuve, me lo pasé muy bien, la verdad, me lo pasé muy bien. Aparte de hacer puzzles con niños, eso ya es otra cosa, pero puzzles para adultos... Totalmente recomendable, más a día de hoy, que vamos con el pito en el culo. Y de aquí para allá, de allá para aquí, sin tiempo, con el gym, que lo tenemos pagado y que no vamos. Y con el subconsciente que dice, necesito hacer alguna actividad extraescolar... Bueno, extraescolar no, alguna actividad... Estoy cansado... Estoy fatigué... Necesito desconectar... Necesito salir... Conocer gente... Etcétera, etcétera... Bueno, pues... Si no se puede tener todo en ese momento, pues puedes empezar cogiéndote cada día 30 minutitos para ti y hacer un puzzle. Otra cosa es si tienes espacio en casa o no, ¿eh? Y si te lo puedes permitir o no. Eso ya cada uno tiene su realidad, pero como idea... Y para notarte en el futuro la posibilidad de hacerlo, totalmente recomendable. Tu momento para ti. Para desconectar de tu rutina, de tu día a día y para cargar pilas. Y encima te ayuda para el tema memoria y focalizar. Que siempre estamos distraídos. Siempre estamos aquí viviendo el presente, pero ya nuestra mente está en el pasado o en el futuro. Y ya estamos con el plan B, C y D. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a preparar? Y tengo que ir a buscar a no sé quién. Y el coche de reparación y qué cara está la luz. Y hay momentos que tenemos que volver al ahora. Que es dificilísimo. Y esta es también una de las razones de mi aventura. De volver a mí un poco. De respirar. Encontrarme a mí mismo. Hablarme a mí mismo por dentro. Decir, Ramón, espabila, ponte las pilas. Es un tío cojonudo. Vales mucho. Y todo a su tiempo, pues con paciencia y esfuerzo, lo acabarás consiguiendo lo que te propongas. Y si no, pues es porque realmente no tenía que ser. Y encontrarás algo diferente que no tenías en la lista. Pero que te va a hacer igual de feliz o más. Porque realmente, a veces, intentamos controlar el destino. Y buscar goles, propósitos y objetivos en vida. Y no realizamos, no nos damos cuenta que hay millones. Finisterre, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué es para el otro lado? Ah, no. Que siga recto. Vale. Voy, voy. Buen día, eh. Ad demás. No, Ad demás no. Pero... Ostras, la que he liado, eh. ¡Qué bueno! En Bélgica tocan las campanas. En Francia lo que hacen para decirnos adiós es un recital de vacas. De mousse. Ostia, qué gracioso. Hemos pasado silencio. Estamos ahí y han empezado a... A hablarnos. A despedirnos del pueblo. Detalles, detallitos. En resumidas cuentas. Que... Tómate tu tiempo. Y cuídate. Porque al final... La gente que está a tu alrededor... Te quiere. Y intentará cuidarte. Pero eres tú. El responsable de que tú estés bien, eres tú. Y luego los demás somos influencia. Influencers. Youtubers. Pero... Quien tiene que tirar el carro de ti... Eres tú. Y cada uno es responsable de sí mismo. Así que... Limita el tiempo... Que ejerces... Sobre los demás. Deja a los demás que espabilen. Y... Empieza a quererte un poquito más. Y si tú estás mejor... Indirectamente, aunque... Ellos... O ellas... No... No... No lo... Observen... No... No estén de acuerdo... Indirectamente... Como tú vas a estar con más energía... Más positiva... Y más de buen rollo... Indirectamente también les beneficia... A los demás. Porque... Esta energía extra... Se transmite... Esta alegría se transmite... Entras a una habitación sonriendo... Eso se transmite a los demás. Si entras serio... Con cara de calabaza... Y... Con... Con... Actitud de ñu... También se nota. Y no aporta mucho. Así que... Una, dos y tres... No aporta mucho... Oye... Oreos. Vale... Por favor... Venir... Si... Estoy confiado... N... Veramos. A